Bienvenido a este video, yo soy AzRusael y en esta ocasión y en este video vamos a jugar, bueno voy a jugar Metal Madness Y vamos a bajarle un poquito el volumen porque está algo alto, muy bien ya una vez que le hayamos bajado el volumen vamos a jugar A ver, que tal está este juego, vamos a probarlo y vamos a decir que tal Hace unos poquitos días jugué un juego que iba también de destruir autos, de lucha de autos Y realmente los controles, lo peor que tenía el juego eran los controles, realmente era horroroso tener que jugar con esos controles Pero vamos a probar este, a ver que tal, como nos va, si nos va bien, si está divertido, si no está divertido Vamos a ver, recuerdo que había un juego de estos, creo que lo jugaba en el emulador en una computadora o no recuerdo bien Y igual era de destruir autos a Arrays Listo, 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 lo hicimos Ah, Dios, quítate todo Ah, Dios, quítate todo Me vas a morir Listo Oh, guay, guay, qué movimiento es eso Listo, muerto Este realmente no tiene los controles tan mal, están más o menos No los mejores que haya visto, pero están buenos, están buenos Y por supuesto, creo que nos tocó el cofrecito con la más baja calidad Tenemos un crasher y una metralladora Vamos a desbloquearlo, ok Tenemos aquí el arma, vamos a desbloquear la metralladora Muy bien, vamos a seleccionar Vamos a seleccionar y vamos a jugar, ok Creo que hasta ahorita, este, que es un juego online Hasta ahorita, el tutorial va bien Muy bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uff, muerto Listo Estamos recuperando algo de vida Ah, que aquí tenemos cajitas Miren, eso no está tan mal Uy, las quedé todas muchachos ¿Qué es esto? ¿Son escudos? Oh, también tienen este Vamos a ver Queda solo uno por asesinar Uno versus uno muchacho Te encontré Ah Listo, muerto, fácil Facilito Facilito Ok Ok, vamos a recoger Ok, no hay nada para recoger Cientos igual de modelitas Bueno, no sé qué es eso Hemos alcanzado el nivel 2 Podemos desbloquear Misiones Reclamar Esto es una escopeta Objetivos de carrera Vamos a reclamar esto Y Y nos dieron 5 pavos Y un G4 Vamos a recogerlo Tenemos aquí Un chat global Eh Vaya, vaya, vaya Esto tiene un chat global Ok, no importa Ok, vamos a regresar Vamos al garage Tenemos Tenemos Este auto ¿Qué es lo que tenemos? Nos lo podemos comprar Nos salen 13 pesos mexicanos ¿No? Sí, 13 pesos A ver, vamos a ver Comprar ahora 13 Bueno 13.50 Mmm Está bueno el juego Pero no es para No recomendaría Y a invertir Dinero O tal vez sí Vamos a seguir jugando A ver qué tal Tenemos ¿Por qué no brilla el brush? A ver qué Vamos realmente a ver Vamos a comprar tarjetas No El arma A ver, esto ya lo podemos desbloquear Desbloquear Tenemos la escopeta Podemos Ponerle Pinturitas Distintivo Podemos cambiar el color Muy bien Vamos a jugar Tiene partida a muerte por equipo Sí Tiene captura a la bandera Se necesita nivel 4 También tiene un modo de supervivencia Próximamente Ah, próximamente Todavía no lo tiene Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Está bueno Está entretenido Es un juego 3 contra 3 Listo ¿Por qué me chocas? Uh, te choqué perro Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vamos a tomarlas Uy, nos esta asesinando este sujeto Vamos a tomar esto Uy que derrape, que derrape Estan muertos sus chicos Queda un 2 por asesinar Unos poquita vida Segundo resuelto Aquí estas, aquí estas chicos Uy Que bien nos estan atacando por la espalda Escudo, nada, nada tomamos Nada tomamos Uy, Dios Perfecto Que buenos saltos Da unos buenos saltos Wuhuu Muerto Este estuvo ganado, fácil Y bien los movimientos de los otros Estan bien, están entretenidos Vamos a reclamar Estos son Fusil Y vamos aquí Ah, aquí voy quitando el chaclo Ah, mira Podemos comprar estos Siempre los van a salir de esas Siempre los van a salir de esas Vamos a mostrar todo Tenemos un centurión Strasher feature Es bolo fish Cerco ma Vamos a reBRATO Vamos a reclamar CREDITO A ver, aqui en garage Ok, tenemos que completar todo esto Y es algo Ok, esto Si queremos tener los buenos otros Pues vemos que tenemos que invertirle Algunas cuantas horas de juego Listo, vamos Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar con este Oh mira, te da a escoger al principio de la partida Ahí están, aquí están, los encontré, los encontré Vamos a asesinar primero a este, está solo Y me dieron una asistencia, si era mío Otra asistencia y asesinatos Listo, ese era mío, ese sí fue mío Dos asesinatos, listo ¿Qué burrito? Uy, está muy bueno Vienes por mí, vienes por mí, vienes por mí Te mataron muchacho Super fácil, super fácil Y vamos a recoger Muy bien, nos cuesta 300 abrir un cofrecito Vamos a jugar otra vez Para derrapar, pulsa A, que en la mesa Ok, vamos contra Gustavo Tenemos a Marcelo de nuestro lado Somos competidores Competidores, competidores Muy experimentados Vamos con la escopeta Aquí, tati cabrón Que me molestas Supongo que la escopeta La escopeta tiene que Ah, rayos Vamos con la escopeta Derrapes Se murió No, me creas que te vas a salvar Listo Vencido Y pues hasta aquí ha llegado este video Si te ha gustado te invito a suscribirte A regalarme un like Te recuerdo que yo soy Azrusael Y subo videos en el canal